Francisco Javier Pinto Torres, presidente estatal del Comité de Dirección de Nueva Alianza. Muy buenas tardes, les platico sobre lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo en Nueva Alianza en la actualidad. Primero, pues preparándonos para este proceso electoral 2018, que aún no hemos definido cómo vamos a trabajar ni cómo vamos a transitar en esta elección, si vamos a ir solos, si vamos a ir en candidatura común, si vamos a ir en coalición. Lo que sí nos queda claro es que en Nueva Alianza tenemos el compromiso con Colima, el compromiso con México y de que estamos listos para dar cualquier pelea en beneficio de la ciudadanía. En estos momentos estamos organizándonos o terminando de organizar nuestras estructuras, tanto estatales, municipales, distritales y seccionales, en los cuales esperamos también que se sume toda la ciudadanía que tenga su sangre turquesa, aquí en Nueva Alianza serán bien recibidos, siempre con las propuestas a favor de los colimenses, de nuestros niños y jóvenes, porque nuestra bandera es la educación y siempre será una de nuestras prioridades. a través de los legisladores también, tocar temas como el desarrollo sustentable, como el ahorro popular, la seguridad definitivamente, la calidad de la educación, pero insistimos, la idea es de que vayamos juntos en el 18 y unidos, unidos en una ola turquesa a favor de la ciudadanía colimense. Los invitamos a que asistan a nuestras oficinas también, cualquier cosa, estamos en la colonia San Pablo, en la calle José de San Martín 712, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encontrará como Nueva Alianza Colima, en Twitter, arroba Nueva Alianza Colima también, próximamente estaremos en Instagram, y en YouTube como Nueva Alianza Colima también. Entonces, aquí está el ofrecimiento, la invitación, para que todos hagamos de esta ola turquesa una ola de cambio para Colima, para beneficio de Colima, y sobre todo que nos pinte bien a todos en este 2018. ¡Gracias!